Vale, pues vamos a buscar el 4. Dice el 4. Un matrimonio en régimen de ganancias reside en el residente en Múnich. Es propietario de un apartamento en Marbella. El apartamento tiene un valor cadastral revisado en la X14 de 70.000 euros, incluido el valor del suelo por 10.000 euros. Este inmueble lo tiene arrendado en el año 2026, desde enero a octubre. Ambos meses inclusive, por 1.000 euros cada mes. El resto del año, ese día de noviembre y diciembre, se supone que lo tiene a su disposición. El apartamento ha tenido los siguientes gastos, impuestos a bien inmuebles, SIVI, 900 euros. Tasa de basura, 60 euros anuales. Comunidad a cargo de los inquilinos, 50 euros al mes. Gastos por reparación y servicios, 300 euros anuales. Seguro de la casa, 600 euros anuales. Tributación del inmueble en el 20X16 en impuestos sobre la renta de los residentes por el periodo de arrendamiento. Sujeto pasivo, base imponible, de vengo y tipo impositivo. Tributación del inmueble en el 20X16 por el impuesto de la renta por el periodo que lo tiene a su disposición, la propiedad. Sujeto pasivo, base imponible, de vengo y tipo impositivo. Bueno, pues en este caso son residentes en Múnich, por lo tanto la norma te manda también a IRPF. Es decir, esto se calcula como si fuera un rendimiento de capital inmobiliario y como si fuera una imputación de renta con respecto a los meses que nos ha tenido alquilado. Bueno, vamos a sacar los datos y luego nos vamos y resolvemos esto. Estamos en el supuesto 4, ¿vale? Es un matrimonio que se supone que están casados en gananciales, ¿vale? Residen en Múnich. Vale, se supone que es propietario de un inmueble en Marbella. Vale, ya por tener una propiedad en Marbella, pues evidentemente impuesto de la renta de los residentes, ¿vale? Porque eso genera renta. Por lo tanto, ahora te da datos del apartamento de Marbella. Dice que el apartamento de Marbella, ¿vale? El valor contable, el valor cadastral revisado en el X14, en el X14 dice que son 70.000 euros. De estos 70.000 euros, el valor del suelo dice que son 10.000. Por lo tanto, sabemos que el valor del vuelo, la construcción, ¿vale? Sería 70.000 menos 10, 60.000. ¿Para qué te está dando eso? Pues ya sabéis que existe una partida, que se supone que tú tienes que saberlo, que es la parte de amortización para calcular la amortización de la construcción, para calcular el rendimiento de capital inmobiliario, digamos, ¿vale? Vale, luego, por otro lado, se supone que lo tiene alquilado en el X16 de enero a octubre, ¿vale? Por 1.000 euros al mes. Cada mes recibe 1.000 euros, ¿vale? Luego, se supone que el resto del año, resto que sería noviembre y diciembre, lo tiene a su disposición, ¿vale? Como he dicho antes, enero a octubre, se supone que aquí te manda el impuesto de renta a los residentes, te manda a la ley del IRPF. Aquí tendríamos que calcular, digamos, un rendimiento parecido al rendimiento de capital inmobiliario, por otro lado, otro rendimiento que sería el de imputación de renta, ¿vale? Y aquí te da una serie de gastos, gastos para calcular los rendimientos, pues sería el IBI, IBI sería 900 anuales, la basura 60 euros mensual, la comunidad, comunidad 50 euros, se supone, dice, que es a cargo del inquilino. Luego, gastos de reparación, gastos, dice aquí, son gastos de reparación y conservación, 3.000, gastos de reparación, gastos de reparación, 300, te lo da euros anuales, 300 euros anuales, ¿vale? La comunidad son 50 euros mensuales, cuidado con esto, ¿vale? Porque uno te lo da en mensual y otro te lo da en anual. Seguro de la casa, seguro de la casa son 600 euros mensuales, ¿vale? Bueno, aquí te está pidiendo el apartado A, te está pidiendo la tributación de enero a octubre, ¿vale? Vale, de enero a octubre, y aquí te dice, sujeto pasivo, vas a imponerle de venga y tipo impositivo. Bueno, en este caso, por tener una renta en Marbella, ¿vale? Pues se considera que tributaría por el impuesto de la renta de no residentes, ¿vale? Sería artículo 13 de la ley del impuesto de la renta de no residentes. Se supone que al tener el inmueble en Marbella, inmueble en Marbella, pues se supone que genera renta en España. En España, ¿vale? Como son de Múnich, pues evidentemente se aplicaría el impuesto de la renta de no residentes, ¿sí? Vale, más cosas que tenemos por aquí. Dice, sujeto pasivo. Pues sujeto pasivo se supone que serían, pues los residentes, ¿vale? Sujeto pasivo sería el matrimonio de Múnich, ¿vale? Son personas físicas, ¿sí? Personas físicas, ¿vale? De vengo. El de vengo, como en este caso, bueno, estamos en el primer apartado, en el caso del alquiler, el artículo 27 se produce cuando se exige el pago o si anteriormente, cuando es exigible el pago o cuando se hace el pago, ¿vale? Cuando es exigible, es exigible, ¿vale? O cuando se paga anteriormente, ¿vale? Que podría ser un anticipo, ¿vale? ¿Sí? Vale, base imponible. 24. Base imponible. Vale, demanda al IRPF, ¿vale? Entonces, tenemos que ir a las normas del IRPF y esto sería como un rendimiento de capital inmobiliario. Pues vamos a calcularlo, ¿vale? Vamos a calcular esto. Vamos a calcularlo. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque tenemos dos opciones. Bien calculamos la base imponible anual o la base imponible mensual. Teniendo en cuenta de que solamente lo tiene alquilado durante ocho meses, ¿vale? Si lo hacemos mensual, quizás que sea más fácil porque hay datos que te lo das mensual, ¿vale? Haces los datos mensual y luego lo multiplicas por ocho meses. Que son por diez meses. Que son los meses que lo tiene alquilado, ¿vale? Que lo que hayas en anual, pues tenéis que multiplicar lo que tenéis, la parte de los gastos que tenéis en anual, tenéis que multiplicarlo por doce meses y luego dividirlo entre los diez meses que lo tiene alquilado, ¿vale? Esto de todas formas, te sale de una forma u otra, te sale de las dos formas lo mismo, ¿vale? Vamos a calcular la base imponible en mensual. Como digo, te va a salir lo mismo que si lo hacen anual, ¿vale? Si calculamos la base imponible en mensual, luego lo multiplicas por diez y ya está. Pues sería, empezamos, los ingresos. Los ingresos. Dice que los ingresos mensuales son mil euros, ¿vale? Estamos, se supone que la norma te manda el impuesto de la renta al IRPF y esto sería un rendimiento de capital inmobiliario. Vale, los gastos. Pues tenemos que irnos al artículo trece de la ley del IRPF. ¿Qué gastos son deducibles en este caso? Pues tenemos la basura. La basura dice que son sesenta euros al año y lo dividimos entre doce meses. Sesenta entre doce serían cinco euros al mes, ¿vale? Esto serían mil euros al mes. Luego, más gastos que tenemos que ir por aquí. El IBI te lo dan anual, pues sería noventa dividido entre doce, que sería, no, son novecientos. Novecientos dividido entre doce, que serían setenta y cinco euros al mes. La comunidad. La comunidad te lo está dando en mensual. Cincuenta euros al mes. Luego, los gastos de reparación. Gastos de reparación. Vale, los gastos de reparación son trescientos euros al año, trescientos al año, y lo dividí entre doce. Trescientos dividido entre doce serían veinticinco. Seguro de la casa. El seguro de la casa también es un gasto deducible. Son seiscientos euros al año, dividido entre doce, que serían cincuenta euros al mes. Entonces serían cincuenta euros al mes, veinticinco euros al mes. Y luego ya nos faltaría la amortización. Si acordáis, la amortización era un tres por ciento sobre la parte de la construcción. Vale, entonces, era setenta mil el valor catastral menos diez mil, que era el valor del suelo. Esto lo multiplicamos por el cero coma el cero tres, y esto lo multiplicamos por, o lo dividimos entre doce, mejor dicho. ¿Se ve o no se ve? Esto saldría ciento cincuenta euros al mes. Vale, si sumamos todos estos gastos, me saldría trescientos treinta y cinco euros al mes. Y aquí tenemos de ingresos mil, por lo tanto, tendría un rendimiento, la base imponible en este caso, sería mil menos trescientos treinta y cinco. Mil menos trescientos treinta y cinco, esa es la base imponible de seiscientos cuarenta y cinco. La diferencia. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Y ahora se le aplicaría el tipo de gravamen como un residente de la Unión Europea, un diecinueve por ciento. Si hubiera sido fuera, un veinticuatro por ciento. Por lo tanto, el tipo de gravamen sería un veinticinco por ciento. Esto está en el artículo veinticinco de la ley de impuestos a la renta de no residentes. Uy, perdón, sería un diecinueve por ciento, ¿vale? Que sería el artículo veinticinco, un diecinueve por ciento. ¿Sí? De la ley al artículo ochenta y cinco, ¿vale? De la ley del IRPF, ¿vale? Que sería una imputación de renta, ¿vale? Por lo tanto, el sujeto pasivo, o el artículo cinco, se supone de la ley del IRPF de no residentes, se supone que sería el matrimonio residente en Múnich, ¿vale? Se supone que por tener aquí una propiedad en España le genera unos rendimientos, ¿vale? Por lo tanto, tiene que tributar por el impuesto a la renta de no residentes. Luego, el de bengo, pues igual que antes, artículo el veinticuatro, el, perdón, el, efectivamente, el veintisiete, ¿no? Vale, de la ley del impuesto a la renta de no residentes. En este caso, como está hablando de una imputación de renta, el de bengo se produce el treinta y uno de diciembre, treinta y uno de diciembre. Si la base imponible, el artículo veinticuatro, puesto de la renta de no residentes, la base imponible, ¿vale? Te manda, como digo, a la ochenta y cinco de la ley del IRPF, ¿vale? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo era la imputación de renta? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Al estar revisada, al estar revisado el valor cadastral en el X14, y estamos dentro de los diez años, ¿vale? Se aplicaba un 1,1% sobre el valor cadastral, ¿sí? El valor cadastral te lo estaban dando, ¿no? Que eran setenta mil euros, ¿cuándo sería? El 1,1% sobre el valor cadastral, que eran setenta mil euros, y en este caso, dos doceavos, porque son dos meses, nada más. Sería noviembre y diciembre, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Esto sería, por si queréis ponerlo, 128,33, ¿vale? Aquí no te dejo en calculadora, si es que pusieran algo en esto, se lo indica a ese punto, ¿vale? El de bengo, como digo, se produciría el 31 de diciembre. Luego ya el tipo de gravamen, artículo 25. El tipo de gravamen, pues sería igual que el otro, un 19%, por ser residente en la Unión Europea. ¿Sí? Vale. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente hicimos uno, parecía el otro día. El 5, dice el 5. Una entidad privada, ¿vale? Residente en un territorio considerado como un paraíso fiscal. Que no tiene establecimiento en España, es propietario de un inmueble ubicado en el territorio español. En el año 2014, el inmueble se alquiló como apartamento turístico, habiéndose obtenido en concepto de rentas 40.000 euros. El valor catastral del inmueble es de 500.000 euros. La entidad no cotiza en mercado secundario de valores y no desarrolla actividades distintas a la explotación del inmueble, del que es propietaria. Y aquí te dice, la base imponible del gravamen especial. Ya sabéis que se dan los requisitos para aplicar el gravamen especial sobre los inmuebles. Esto lo está diciendo aquí, de todas formas. La base imponible del gravamen especial sobre los bienes inmuebles de entidades no residentes establecidas en la Liga de Impuestos de Rentas de los Residentes. El tipo impositivo del gravamen especial, la cuota del gravamen especial, determina la fecha de vengo del gravamen especial en el supuesto expuesto y cuando debe realizarse el ingreso del importe de la cuota. Consecuencias en caso de que la agencia de atarde de la Administración Tributaria detecte falta de autoliquidación, parte de autoliquidación e ingreso de este gravamen. Bueno, pues esto me parece a lo que hicimos el otro día. Bueno, se supone que aquí vamos a sacar los datos que nos interesan. En principio, estamos en el régimen especial, el supuesto 5. Estamos en el régimen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. De entidades no residentes. Si acordáis, estaba regulado del artículo 40 al 45 de la ley del impuesto de la renta del impuesto de la renta de los residentes. Vale. Entonces, aquí se supone que se dan los requisitos. ¿Vale? Por lo tanto, dice que está en un parejo fiscal, no tiene un establecimiento permanente de España, no ejerza aquí en España ninguna actividad ni cotiza en bolsa. ¿Vale? Por lo tanto, se dan los requisitos para aplicar el régimen especial. De todas formas, te lo están diciendo ellos. Y luego, por otro lado, otro dato que nos interesa es que en el año 2014 se supone que el valor catastral es de 500.000 euros, ¿no? Esto lo estaba diciendo por ahí. Vale. En el año 2014 el inmueble se alquiló como apartamento turístico habiendo sostenido en concepto de renta de 40.000 euros. El valor catastral del inmueble es de 500.000 euros. Bueno, pues aquí se supone que tenemos que aplicar por el régimen especial. Vale. Primer apartado. Dice primer apartado. La base imponible del gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, establecido en la ley del impuesto de renta de no residentes. ¿Cuál es la base imponible? ¿Lo has acordado o no? Valor catastral, efectivamente. ¿Vale? Lo tenemos en el artículo 41, el último el otro día. Artículo 41 de la ley del impuesto de renta de no residentes, ¿vale? Se supone que la base imponible sería el valor catastral. Que en este caso el valor catastral son 500.000 euros. Vale. Segundo punto. Dice. El tipo impositivo del gravamen especial. ¿Alguien se acuerda cuál es el tipo impositivo? ¿Alguien se acuerda cuál es el tipo impuesto de renta de no residentes? Se supone que el tipo de gravamen era un 3% sobre el valor catastral. ¿Sí? Vale. Punto 3. Dice el 3. La cuota de gravamen especial. ¿Cómo se calcula la cuota? Efectivamente. Artículo 44 de la ley del impuesto de renta de no residentes, sería los 500.000 por el 0,03. Se supone que saldría 15.000. ¿Sí? Vale. Más cosas. Apartado 4. O el D. Dice. Determina la fecha del debengo del gravamen especial en el supuesto expuesto y cuándo debe realizarse el ingreso del importe de la cuota. Vale, estamos en el 4. ¿Cuándo se producía el debengo? ¿Me acordáis o no? Efectivamente. Artículo 45.1 de la ley del impuesto de renta de no residentes. Vale. El debengo se producía el 31 de diciembre. ¿De qué año está en este caso? Era el año... El X14, eso. El X14. ¿Y cuándo se hace el pago? Efectivamente. En enero del X15 se supone que se hace el pago. Vale. Está diciendo... Y el ingreso de importe de la cuota. Y por último, el apartado el E. O el 5. Dice. Consecuencia en caso de que la agencia tributaria detecte la falta de autoliquidación e ingreso de este gravamen. Vale. ¿Qué ocurría si la Administración detecta que no se ha pagado esto? ¿Os acordáis o no? No la han mirado, ¿no? Bueno. Hicimos lo otro día. Efectivamente. No pasa nada. Efectivamente. En este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Se supone que la Administración, ¿vale? La agencia tributaria emite un certificado, ¿vale? Como que eso no está pagado. Y se iniciaría el procedimiento de apremio, ¿vale? Y, pues, evidentemente, por el procedimiento de apremio se puede embargar. Esto es un impuesto que está, digamos, vinculado al bien. Quiere decir, si no se paga el impuesto, se embarga el bien. ¿Sí? ¿Vale? Vale, pues ya estaría hecho. ¿Vale? ¿Y si se embarga el bien? Sí. ¿Y luego el propietario puede pagar...? Tú puedes pagar la deuda hasta el momento en el cual, cuando ya está la adjudicación del bien. Quiere decir, tú hasta ese periodo de tiempo tienes... O sea, cuando se inicia el procedimiento de apremio, ¿tú a qué te refieres? Que no es exactamente la pregunta. ¿Y una vez que se embarge, puede recuperar el apremio? Pues, si paga antes de que se subaste. Es que el embargo, vamos a estudiar el embargo, ahora el subasto, una vez que se hace el acuerdo de enajenación, se notifica el acuerdo de enajenación, ya no puedes, ya has perdido la propiedad. ¿Vale? Claro, hasta el periodo de enajenación. Es que esto va a un periodo, un plazo, ¿entiendes? Es decir, a ti te notifican el embargo, todas las historias, luego tiene que ser la subasta. Pues, supongo que hay gente que va a subastar, va a aportar ahí, a concurrir la subasta y luego se produce la adjudicación. Claro, tú, si en ese periodo de tiempo tú haces el pago, pues, evidentemente, tú te hacen tu liquidación, tus cosas, pero digamos que la propiedad no la pierde, ¿entiendes? Cuando te hacen el embargo, digamos ya que es para pasar a la subasta, ¿vale? Como esto va a dar por subasta, pues, se supone que tú tienes un periodo de tiempo ahí, hasta la notificación de la adjudicación se puede pagar la deuda, ¿vale? Porque no es que te embargan y ya, entiendes, ya, aquí te embargan, luego tiene que ser la subasta, luego hay gente que aporta la subasta, o a lo mejor no se puede vender, ¿vale? Pero bueno, todo eso hay unos plazos, tú dentro de esos plazos puedes pagar, pero evidentemente ya, pues, te metería recargo de premio, el 20%, interés a la demora, pues, todo lo que corresponda, ¿vale? Vale, siguiente. El 6, dice el 6. El impuesto sobre la renta a los residentes permite, ¿vale?, para contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, optar por tributar en calidad de contribuyente por el impuesto a la renta a los residentes. Se señala las circunstancias que deben concurrir para poder ejercer dicha opción. Bueno, esto lo tenéis, ¿vale?, esto es teórico, lo tenéis en el artículo 45 de la ley de impuesto a la renta de los residentes. Vale, el 7, que es más práctico, 10 del 7. Determinar para cada una de las siguientes rentas, esto me parece lo que hicimos el otro día, pues, se trata de decir, si es sujeta, se va a aplicar el artículo 13 y el artículo 14, ¿vale? Determinar para cada una de las siguientes rentas si está sujeta, isenta y si en un caso procede de retención en el IR, en el impuesto a la renta a los residentes. Vale, empezamos por la primera. Dividendos derivados de la participación de fondos propios de una entidad residente en territorio español, obteniendo por una persona física no residente en territorio español, pero residente de los Estados miembros de la Unión Europea. Vale, ¿estaría sujeta o no estaría sujeta? El 7, el primer apartado. ¿Qué creéis? ¿Estaría sujeta? En principio, sí, ¿vale? Se supone que serán las características, es decir, una renta obtenida en territorio español por un no residente, por lo tanto, estamos hablando del artículo 13, ¿vale? De la ley del impuesto a la renta de no residentes. Se supone que estaría sujeta en una renta obtenida en territorio español, en territorio español, ¿vale? Por un no residente. Por lo tanto, se aplica el impuesto. Ahora, nos vamos al artículo 14. ¿Está exenta? No está exenta, ¿vale? En el artículo 14 no aparece, es decir, que esto no está exenta. Entonces, sería sujeta, ¿vale? Y no exenta. Quiere decir que hay que tributar. ¿Sí? ¿Vale? Vale. ¿Los dividendo están sujetos a retención? ¿Son fondos propios? Sí, los dividendos están sujetos a retención. Por lo tanto, el dividendo, ¿vale? Está sujeto a retención. ¿Sí? El dividendo estaría sujeto a retención, un 19%. Vale. Pues ya tendríamos la primera lista. Nos vamos con la segunda. Dice el segundo. Ganancias patrimoniales de valores emitidos por entidades españolas. ¿Vale? En este caso, ¿estaría sujeto o no estaría sujeto? Bueno, en principio, aplicamos el artículo 13. Artículo 13. Se supone que una renta obtenida en territorio español. ¿Vale? Territorio español por un no residente. Por lo tanto, en principio, estaría sujeta, ¿no? Ahora tenemos que ver el artículo 14. ¿Estaría asiento o no estaría asiento? Bueno, si se supone la norma del artículo 14, ¿vale? Si un residente de la Unión Europea estaría, como no especifica nada, si un residente de la Unión Europea estaría asiento. Si un residente fuera de la Unión Europea, no estaría asiento. ¿Vale? Por lo tanto, como no dice nada, pues si queréis, se lo especificáis. ¿Vale? Según el 14, ¿vale? Si es un... Si se percibe por un residente... Si se percibe por un no residente... No residente de la Unión Europea, estaría asiento. ¿Vale? Si se recibe por un chino, pues estaría sujeta y no asiento. ¿Vale? Ya, pues según lo que... Como no especifica tampoco si es de la Unión Europea o no es de la Unión Europea, tampoco lo sabemos. ¿Sí? Vale. Y luego, ¿estaría sujeta a retención o no? No. El artículo 10 del reglamento del IRPF, ¿vale? Dice que las ganancias patrimoniales, en este caso, no sujeta a retención. ¿Sí? Vale. Siguiente. El tercero. Dice el tercero. Los dividendos y participación en beneficios obtenidos sin mediación de un establecimiento permanente por fondos de pensiones equivalentes a los regulados en el texto refundido de la Ley de los Planes de Pensiones y fondos de pensiones aprobados por el Real Decreto Legislativo 1, sin que sean residentes de otro Estado miembro, que sean residentes de otro Estado miembro de la Unión Europea. ¿Vale? Por recibir fondos de los planes de pensiones. ¿Vale? ¿Estaría sujeto o no estaría sujeto? En principio, sí. ¿Vale? Artículo 13. Se supone que una renta obtenida en territorio español. ¿No? Pues no residente. Por lo tanto, en principio, estaría sujeta. Y ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta, que está en el artículo 14. ¿Estaría exenta o no estaría exenta? Sí, está exenta, efectivamente. Por el artículo 14, ¿vale? Estaría exenta. ¿Vale? ¿Lleva retenciones o no? ¿Eh? Sí, los fondos de pensiones, o sea, los planes de pensiones llevan, efectivamente. El artículo 31, ¿vale? Se supone que se está obligado, sí obligado a practicar retención. Siguiente. El D, premio perteneciente a la lotería apuesta del Estado obtenida por un no residente sin establecimiento permanente. Premio de la lotería. Vamos a verlo. Premio de la lotería. ¿Estaría sujeto al impuesto de la renta a los residentes? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué sí? Bueno, estaría sujeto, en este caso, estaría sujeto al gravamen especial que tiene la lotería apuesta del Estado. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Por lo tanto, sería gravamen especial de loterías y apuestas del Estado. ¿Sí? Vale. Se supone que como se está obteniendo, se está, digamos, se está obteniendo aquí en España, ¿vale? Pues se aplicaría, se aplicaría el gravamen especial, ¿vale? ¿Sí? El gravamen especial. ¿Os acordáis? Bueno, ya sabéis que esto, desde que se modificó, hace ya un par de años se modificó todo esto. Ha ido incrementándose por año. Actualmente, se supone que están exentos hasta 40.000 euros. ¿Sí? O sea, si esta persona viene aquí, compra un décimo de lotería y le cae el premio, cuando va a cobrarlo, evidentemente tiene que pasar por caja. Es decir, esto no lo va a cobrar en Japón. Tiene que venir aquí a España y cobrarlo, si quiere cobrarlo, ¿no? Por ese momento, cuando va a cobrarlo, le pega el salgado a Hacienda. O sea, los primeros 40.000 euros se supone que están exentos, ¿vale? Si cobra 100.000, los primeros 40.000 no, serían 60.000 euros. O sea, a los 60.000 euros le aplicarían un 20%, ¿sí? Que es lo que está ahora mismo el tema este, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, por el artículo 31, estaría sujeto a retención del 20%. Quiere decir, cuando tú vas a cobrarlo, ¿vale? En ese momento tienes que tributar por el 20%, ¿sí? En este caso se le aplicaría, digamos, el impuesto especial, el gravamen especial de lotería y apuestas del Estado, independientemente de donde sea. Porque, claro, si tú vas a cobrar, independientemente tienes que pasar por caja. Porque, evidentemente, esto no lo va a cobrar. Si un americano viene aquí porque resulta que viene de vacaciones y le toca a la lotería, evidentemente no lo va a cobrar ahí en América. Tiene que pasar por aquí, por España. Por lo tanto, cuando vas al recibo a cambiarlo, a cobrarlo en la oficina de apuestas del Estado, en ese momento les hablean el 20%, que es decir, tributaría por el régimen especial. ¿Sí? Vale, siguiente. El E. Rendimientos derivados de la duda pública obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente. Vale, estamos en el apartado E. Vale, artículo 13. En principio, ¿qué? Se supone que una renta obtenida, ¿no? Renta obtenida en España por no residentes, ¿no? En principio estaría sujeta, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Renta obtenida en España por no residentes, en principio sujeta. Y ahora nos tenemos que ir al artículo 14. Artículo 14. ¿Estaría exenta o no estaría exenta? ¿Qué creéis? La duda pública. Está exenta, efectivamente. Tiene su razón. Es porque le... Para que le presten dinero al Estado español, ¿vale? Por lo tanto, estaría exenta. Ahora, ¿sí? ¿Está sujeta a retención o no? La deuda pública. ¿Está sujeta a retención? En principio no, ¿vale? Si está exenta, no tiene retención. Por lo tanto, al estar exenta... ¿Vale? Pues no procede la retención. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Vale. Bueno. Vamos a ver el siguiente. Lo dejamos por aquí. Dice el siguiente. Una empresa residente en Guinea Ecuatorial, país sin convenio para evitar doble imposición con España. Ha vendido una máquina a la entidad residente en España en Manufacturera S.A. por un importe de un millón de euros. El montaje de la máquina se produce en Alcobendas y dura cuatro meses. La misma empresa guineana da un curso de formación a los empleados de la empresa española. La factura incluye los siguientes conceptos de importe. Maquinaria, un millón de euros. ¿Vale? Instalación, doscientos cincuenta mil euros. Cursos de formación, ciento setenta mil euros. Vale. Vamos a ver los datos porque esto tiene su particularidad. Vale. Aquí tenemos los siguientes datos. Estamos en el supuesto ocho. Se supone que una empresa de Guinea Ecuatorial, empresa de Guinea Ecuatorial, ¿vale? En la cual no existe no convenio de doble imposición. Si no se aplicaría, sabéis que los países tienen convenio de doble imposición. Si tuviera convenio de doble imposición, se aplica lo que está estableciendo el convenio. ¿Vale? Como no establece nada, pues nos vamos a la ley de impuesto a la renta de los residentes. Entonces, se supone que viene de una máquina, venta de una máquina, de una máquina a una empresa española, por un importe de un millón de euros. ¿Vale? El montaje. Dice que el montaje se produce, dura en Alcobenda, bueno, y dura cuatro meses, que es lo que me interesa. Cuatro meses. ¿Vale? Por otro lado, da un curso de formación. Un curso de formación. ¿Vale? Y en la factura aparecen los siguientes conceptos. Tenemos, en la factura aparece la máquina por un valor de un millón de euros. ¿Vale? La instalación por un valor de 250.000 euros. Y luego la formación por un valor de 170.000 euros. ¿Vale? Vale. Empezamos por... Esto hay que separarlo, ¿vale? En principio, como se supone que la instalación dura aquí en España menos de seis meses, no se considera establecimiento permanente. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos que aplicar el impuesto de la renta a los residentes. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos una particularidad. Al durar la instalación menos de seis meses, ¿vale? No se considera establecimiento permanente. Por lo tanto, no tiene aquí establecimiento permanente en España. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos que ir al impuesto de la renta a los residentes. Luego, la parte de la máquina. ¿Vale? La máquina. La máquina se supone que viene de fuera. La instalación y el montaje se hace de dentro. ¿Vale? La máquina viene de fuera. La instalación y la formación se hace dentro de España. ¿Vale? Entonces, empezamos por la máquina. La máquina por un millón de euros. ¿Qué creéis que sería la máquina? La máquina. ¿Se considera una renta obtenida en España? La máquina. ¿Se considera una renta obtenida en España? O sea, me estoy hablando de la máquina, el precio de la máquina. Este estará comprando a Guinea Ecuatorial, una empresa de Guinea Ecuatorial, le está comprando la máquina. ¿Eso es una renta generada en España? No, es una importación. ¿Vale? Esa parte no es una renta generada en España. Si lo hubiera vendido, si hubiera tenido aquí la instalación, se hubiera considerado más de seis meses, más de seis meses, se consideraría establecimiento permanente. Y entonces, sí, en el lugar tendría que tributar aquí en España. ¿Vale? Pero en este caso, en este caso, se considera como una importación. Por lo tanto, esa renta no se ha generado aquí en España. Ahora, nos vamos con la instalación. La instalación. ¿Vale? De 250.000 euros. ¿Vale? Esa instalación. Con respecto a la instalación, la ley de impuestos a renta de los residentes te dice que si es superior al 20% el precio de adquisición, se considera generada aquí en España. Por lo tanto, sería, si hago el 20% de un millón, serían 250.000, ¿vale? O sea, perdón, 200.000, ¿vale? Como el precio de la instalación son 250.000 y es mayor a 200.000, se considera renta obtenida en España. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí? Se considera una renta obtenida en España. ¿Vale? Eso lo tenéis en el artículo 13. Artículo 13 de la ley del impuesto a la renta de los residentes. Por lo tanto, la instalación, ¿vale? Tendría que tributar aquí en España. ¿Sí? Y ahora nos vamos a los cursos de formación. Los cursos de formación. La formación, ¿vale? Son 170.000 euros. La formación, 170.000 euros. ¿Vale? Bueno, la formación, ¿genera una renta en España? Sí, por el artículo 13 de la ley del impuesto a la renta de los residentes. Sería un servicio asistencial, ¿vale? ¿Qué tributaría aquí en España? Sería una renta que se ha generado aquí en España. ¿Sí? El curso será aquí en España. Por lo tanto, sería una renta que se ha generado aquí en España.